hola a todos mis seguidores y aficionados al mundo automotriz bienvenidos a un nuevo vídeo de solo para mecánicos el día de hoy vamos a traerle un vídeo muy interesante donde les voy a demostrar o mostrar un problema que generalmente ocurre cuando utilizamos mucho el michel on demand llega un momento que él se daña se desconfigura y queremos desinstalarlo pero el sistema la computadora no nos deja solamente nos da la opción de eliminar cuando tratamos de reinstalarlo manualmente tampoco nos permite entonces muchas veces lo que hacemos es tratar de formatear la computadora o restarla para instalar el windows para esa manera tener el nuestro michel completamente operativo pero de esta manera perdemos mucho tiempo la idea que aprovechemos al máximo del tiempo y aquí en este tutorial les vengo a mostrar cómo solucionar esa falla ok entonces veamos el problema que tenemos con el michel por ejemplo tengo aquí el michel me dice que tengo un error de con el on demand 5 pero quiero entonces desinstalarlo para entonces de esta manera reparar la falla nos vamos a panel de control programas y características buscamos nuestro on demand 5 y le damos doble clic y nos sale el instalador del michel tenemos esta opción queremos desinstalarlo para volverlo a instalar y le damos next le decimos que sí y mire lo que hice error en la desinstalar desinstalación del michel como no podemos hacer otra cosa nos vamos al disco de instalación del michel aunque lo tengo aquí en el escritorio y nos vamos aquí en set up michel vamos a buscar el instalador le damos set up le damos que queremos instalarlo y vemos que empieza a cargar el programa nuevamente nos sale el cuadro de diálogo vemos algo extraño que solamente nos tiene habilitado la opción de remover aplicación no te tiene la opción de reparación y modificación de todas maneras tratamos de desinstalarlo le damos siguiente le decimos que sí y otra vez el error no podemos desinstalar el programa entonces entonces como solucionamos tendríamos que volver a formatear a reinstalar el windows para solucionar este problema no simplemente lo primero que vamos a hacer es es irnos a nuestro panel de control ok y dentro de nuestro panel de control en opciones del probador de archivos recuerden este windows 10 en la sección de ver vamos a habilitar mostrar los archivos carpetas y unidades ocultas aplicar y le damos aceptar para poder ver las unidades y carpetas que están ocultas dentro de nuestro sistema operativo bien cerramos aquí nos vamos a traer nuestra carpeta nos ubicamos en el disco local se luego de entrar al disco local se vamos a buscar nuestros archivos de programas y vamos a buscar una carpeta que se llama instalación información luego que tenemos ubicado esta esta carpeta vamos a hacerle doble clic y vamos a buscar nuestra carpeta del mitchell nuestra carpeta del mitchell siempre va a estar configurada con esta numeración esta es la carpeta que se usa para el mitchell on demand usted simplemente lo que va a hacer es eliminarla anote este número y verifique dentro de su computadora que tiene este número y elimine la carpeta vamos a dar clic derecho y vamos a darle a eliminar y ya completado ya tenemos la carpeta eliminada ok entonces vámonos nuevamente a nuestro instalador del mitchell nuevamente le damos nuevamente le damos a setup le decimos que si vamos a esperar a que cargue el programa el programa se esta montando vieron que ya no sale el menú de instalación como debe ser aceptamos los términos le damos siguiente y ahora si se esta instalando nuestro programa mitchell on demand 5 de esta manera es la única solución que se tiene debemos eliminar esa carpeta que esta ahí en install child información de esta manera usted podra instalar y o reinstalar su mitchell on demand sin ningún tipo de problema vamos a esperar a que termine la instalación actualizando actualizando servicios vamos a esperar actualizando los servicios recuerda que puedes escribir en nuestros comentarios abajo cualquier problema que tengas con tu programa de mecánica automotriz y nosotros te ayudamos inclusive podemos crear un video exclusivo para eso y a finish y listo ya tenemos instalado nuestro mitchell on demand vieron que es sencillo bien llegamos al final de este video si te fue de utilidad por favor compártelo y dale me gusta adicional si tu tienes alguna pregunta por favor déjala en los comentarios y con gusto yo te responderé no te olvides de suscribirte para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en solo para mecánicos solo para mecánicos y y